los que transaban uchis gamer ya estamos en esta segunda entrega del rincón del game y me acompaña en este rincón mi querido marcos tan real cómo estás marcus aquí andamos aquí andamos el manco henry en un radar de este tema y estando que no sé otra vez el audio como la anterior pero bueno ahí estamos pues muy bien también está conmigo mi querido poder latino como estás poder latino pues bien manita que andamos una vez más de esta segunda misión de lo que es el el primer tema no primero fue el primero y tratamos con el segundo es el mismo tema no más el mismo tema nada más que seguir alegando y este bueno bienvenidos a todos y vamos a ver qué tal les parece esta continuación no sale pues yo soy el dracon y vamos a iniciar este rincón del game de sobre las misiones secundarias como lo habíamos dicho este los retos de todos los retos que la dificultad y la dificultad estos y como ha ido evolucionando bajo nuestras experiencias sale pues es el rincón del gamer y aquí muchachones iniciamos pues bien chicos vamos a contar con este tema y bueno como ven los ojos hoy en día en esa evolución que han experimentado durante los ojos de antes y hoy si valen la pena esos títulos hoy en día volverlos a retomar esos esas misiones secundarias esos retos secundarios esos puzzles vale la pena retomarlos a realizarlos yo pero no ustedes vale la pena no vale la pena están demás deberían de ir directamente como opino yo dentro de la historia o así es también que opinan ustedes chicos fíjate que hay algunos juegos que si vale la pena ahí tenemos el caso no voy tan lejos es el ahorita que más ruido me está haciendo porque si lo recuerdo con mucho cariño el batman arkham y ápsilon este que tienes el modo historia que queda en su pinche madre al guasón que hace su desmadre en la casa en la cara de la cárcel este aparte de eso pues tienes tú tú puedes terminar el juego en modo historia sin mayor problema pero aparte de que lo terminas puedes seguir recorriendo todos los 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 mapas o el mapa este todos los puntos del 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 cree que es un hospital psiquiátrico la cárcel todo se desmadre pero con qué fin con el fin de que tienes que encontrar todos los acertijos unos acertijos no estaban nada fáciles había que había uno que otro que estaba muy cabrón y al menos en ese tiempo que era que el xbox el 60 la primicia en ese en ese tiempo era de los logros desde el logro desbloqueado de no sé qué mamada no este te ponían un título no logro desbloqueado el detectivo y en chingón porque ya habías conseguido todos los los estos lugares que te dejaba el este el señor interrogación entonces por ese lado a mí sí me gustó mucho esa parte no que tuvieras esa este puerta abierta a decir bueno ya acabé la historia ya supe todo el desarrollo de este desmadre pero pues yo sigo para encontrar precisamente todos estos este signitos de interrogación cosa que en otros juegos pues seguías tu modo historia y si no lo conseguías pues ni pedo no ya terminaste la historia que ya te chingaste ya no puedes seguir jugando a menos que lo vuelvas a empezar como la gran mayoría de los juegos no digo que que sea malo como lo comentabas hace rato el tema de los errores y del este que tienen ahí su cómo se llama su clasificación su clase clase a bs df etcétera que tienes que acabar en cierto tiempo este sin guardar o nada más con x número máximo de guardados que no deberías usar no sé este algunas cosas como el creo que el spray todo eso para poder ver el final original el verdadero final algo así o éste y obtener este ahora sí que la mejor calificación y la chingada y también recoger ciertos ítems igual es un desmadre pero ahí si tenías que volver a empezar todo el puto juegos te pasaba una sola cosa tenías que volver a empezar el juego en el caso por ejemplo del batman ahí si no no pasa nada no la historia se termina se culmina pero tú puedes seguir en el mundo abierto ese ese juego si me gustó este en ese aspecto hay muchos otros juegos que se lo han incorporado y siento que sí está bien porque no te aburres tanto del juego o porque nos acostumbran o nos arraigan a que no solamente tienen modo historia y ya no es lo que hay y si quieres este te gustó una parte por ejemplo eso de los de los enigmas y si si me gustó un chingo y si querías volver a interactuar pues tienes que volver a empezar la historia no sé como que por ese lado si estuvo estuvo bien no yo creo que hay que serán casos específicos no pero a grosso modo creo que el contexto es es válido pero en el tema de la complejidad no todos eran complejos nada más te tardaba tiempo porque que pues estaban muy pinches escondidos el país la pregunta como chinos llegó pero había otros que estaban complejos y porque eran un putero que tienes que encontrar sin embargo yo creo que el tema de la complejidad no era tanto en ese juego ya que ese es el tema la complejidad no era mucho pero si te tardaba soy un ratón te indagando como chinos descubrir tomar la imagen porque tienes que cuadrar el signo de la integración con el punto y dónde es más pero bueno ok muy bien muy bien no se me quedó marcus bueno por tu experiencia con nosotros ya en la actualidad pues bajo ese ese nicho me hizo recordar ahorita que lo estaba diciendo poder sobre retomar ciertas misiones como lo son los juegos de lego aunque yo llegué en su tiempo a jugar el lego hobbit que tú puedes terminar todo el título completo y puedes ir pasando que porque las escenas que vimos en la película las puedes tú explorar sin la necesidad de tener que estar jugando la misión ahora bien a la hora de cubos que le dicen por pedazos de mystery que son siempre y con pero para explorar y ver dónde puedes encontrar un personaje y posteriormente pasas a esa misión en donde necesitas cierto personaje y la vuelves a repetir entonces en este tema consideremos un reto un tío porque es intentar conseguir todos los personajes todos los pedazos de en este título de mystery entonces es algo que lleva una no es tan complejo sin embargo si lleva su dificultad cosa que en la actualidad ya es muy simple y que me das otro es como vamos a ver con uno de los más recientes que va a salir o ya salió mejor dicho está el último del warfare 2 que es lo que dijo pues bien la campaña y van a tener tres personas nada más y tú te quedas de fin o sea tengo que pasarme toda la campaña y me dan nada más tres personajes en que dificultad en ninguna entonces los efectos de lo que pasa es más fácil y me los vean de todas maneras entonces para mí en lo personal ya no hay tanto sobre que mucha gente yo quiero jugar la campaña quiero jugar por la grada ya no ellos mucho nada más la juego por los los esquinas entonces en lo personal si considero que ya ha ido mermando y es como bien lo tuve lo dijiste su palo de aquí es pero es lo que yo pienso eso es mi opinión obviamente cada quien tiene sus propias opiniones es momento de escuchar la tuya y estoy en en contra de volver a jugar un título a lo mejor digo vaya tengo tuve la experiencia de batman arkham knight tuve la experiencia de juegos como splinter cell en particular el último que fue que fue por la clics que tú vayas vayas con el título que te dice el título no intentamos primero porque me menciono splinter cell porque el juego es de sigilo al final de cuentas 100% sigilo no entonces para mí el reto en primer plano es tratar de si no no matar gente primer punto no matar gente punto número 2 tratar de pasar lo más infiltrado en secreto que se pueda y que te lo permite el título no el juego vaya y bueno llegar el número 3 lograr la misión con todo lo que hay dentro de esa misma misión porque en el misma misión había unos que se llamaban buzones perdidos y capturar a un a un criminal de auto de alto rango ajá de alto rango y bueno entre eso es para mí son las misiones secundarias no pero ya no me causaría el mismo efecto volver a jugar esa misión pero ahora en modo asalto o modo fantasma cuando modo perdón modo pantera el pantera es como al matar sigilosamente o de matar como por sorpresa y el modo asalto que es ir a matar disparar como tipo terminator a lo loco no entonces que hay el juego te da esa opción de repetir la misma misión jugándolo en los tres modos diferentes pero al final de cuentas volvemos a lo mismo al principio básico no es un juego de sigilo toda la historia de los juegos de splinter cell han sido de sigilo entonces esa es la la temática pero bueno el punto aquí este choca en esas ideas con títulos como repito god of war como gta que gta si fueron un sandbox creo que sí lo justificó al ser un sandbox porque el mismo juego se llama así un juego de mundo abierto y te da la libertad de jugar y hacer las misiones que tú quieras por donde tú quieras como quieras tú no si es así adelante están bien esas misiones secundarias o misiones retos secundarios pero cuando estás jugando en la misma dentro de la historia pues obviamente no no va a suceder no 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 siento que para mí se acorde como en el caso que me pasó de god of war de que tuve que terminar la historia sin pasar las barquillas sin descubrir otros mundos al cien por ciento y me quedo así de ya acabo el juego me vale no este que quisimos hacerlo de alguna manera en el juego de guerra mundial zeta me quedo poder que queríamos encontrar todos algunas cosillas que son los que se me fueron los dos nombres que detonaban las puertas las muestras de virus y las muestras de los virus así la de las puertas entonces queríamos hacer eso pero había lugares donde las demás encontramos de manera fácil y había lugares que de plano no las encontramos por más que le buscamos no a lo mejor si nos faltó un poquito más de tiempo más de paciencia a lo mejor ese tipo de títulos se prestan para eso y si queríamos teníamos esa meta los cuatro personajes que estábamos con ese título si queríamos eso no aunque ya acabamos el juego vamos a intentar otra vez en un nivel más difícil pero ahora ahora sí vamos a tratar de sacar todo no y dependiendo también repito es que aquí también depende mucho del título como se preste para este tipo de situaciones y juegos como falgo y juegos como for night como warzone entre otros como inclusive mencionó el rock el dick siento que esos esas misiones o retos secundarios como que hay veces que los hacemos sin querer o sea nada más por tu simple habilidad ya no más te sale al final a lograste ese desafío lograste ese desafío y así de wait yo ni ni enterado no habrá quienes como del nicho como dijo marcos que dirán ok yo sí me voy a clavar me gusta el juego y los voy a hacer adelante son tu libre elección pero no es para todos al final de cuentas esos retos que ya la verdad hay que ser honestos y de listas ya abundan en todos los juegos por una en todos los juegos o sea no hay juego que hoy en día no no tengas que no tengo esos desafíos extras y y a lo mejor será común un mal necesario que deben de tener los ojos para darle a lo mejor en algunos se presta para darle ese juguito extra no en otros de plano pues ni al caso pero ahí están y eso es mi punto de vista que digo mientras lo puedes aprovechar adelante y si no es que no afecten en el juego no no sé si están de acuerdo con mi opinión o no pero es que también lo que comentaba en el punto de visión de ello dale dale fanrijo ah no que nada bueno que va gracias este en ese punto porque hay récord de los cuales bien lo ha pasado con guía con jugando así porque si ya cuando ves a retos apretado en warzone abre y tantas casas pero que era un reto si es este otros títulos que dicen bueno consigue hasta tantas bajas para conseguir tanto de qué y entonces en la personal considero que son los vamos quedan de marzo porque os estás sí ya ando a ver entonces en lo personal si veo que son en algunos juegos es un mal necesario por qué hay títulos como lo que carlos de igual son 2010 que tú tenías que hacer ciertos títulos con accesorios mejores para o sea para el momento en el inicio títulos si te convenía pero o sea obligar a la gente a hacer títulos para proceder y seguir avanzando en lo que es esto del pase de batalla como que no en algunos títulos como bien lo dijo dracón queda de más en otros quedan perfectos pero eso es lo que yo pienso si justo lo que comentaba no que es en este caso yo creo que si es como que ver juego puntualmente para ver qué tan atractivo puede ser pero también el puntualmente aparte del juego puntualmente cada cada usuario porque a mí por ejemplo me encantó el de batman o este a lo mejor a los demás no otro grupo de gente dice no pues tú fue el más chingón otro grupo de gente va a ser buena mierda realmente yo creo que la diversidad de juegos hay para todos indiscutiblemente pero vaya regresando a lo que es el tema principal lo que es este la dificultad y yo lo recuerdo perfectamente bueno lo comentaba en la misión anterior de por ejemplo los residentes estábamos este tenían esa complejidad porque hasta llegamos a requerir esas guías que te decían dónde ir cómo ir y qué llevar y qué no llevar hubo algunas guías en las que no te decían todo solamente decir casi a dónde tienes que ir pero no te decían exactamente qué llevar no sin embargo hoy en día ya con el conocimiento que se tiene me refiero este un poquito del inglés y que ya muchas veces los juegos ya vienen traducidos porque en esa época no estaban traducidos de ahí mismo el pinche juego también te decía no decía y aquí parece que puedo meter una pinche llave y te digo no necesito una llave no donde la encuentre se pareció una pelancita una ya sabías que para ver esa puerta estabas una llave o te decía necesito tal cosa tal parece que aquí puedo hacer esto en esa época pues este no teníamos ese conocimiento no tanto del inglés ni mucho menos los juegos traducidos entonces se volvía complejo el hecho de pasar ese tipo de videojuegos hoy en día pues ya se vuelve más fácil y está de cierta manera creo que fue progresando o no más bien nos metieron el cambio poco a poco recordamos en el caso de Gears 1 o Gears 2 que jugabas el modo historia y había una suchera para meterte al modo este online jugar en línea y estaba la modalidad por ejemplo de Horda ¿no? que ya era otra dificultad y ya te dabas en la madre que fue el primero que nosotros conocimos en temas de multijugador jugar en línea pero en Horda hasta que un pendejo nos dijo oye ¿por qué no juegan este ejecución y la chingada y que no sé qué chinga ¿qué es eso? y pues ya nos movimos y puta hemos llegado hasta hoy en día jugando guardián Gears 3 ¿no? pero bueno pero yo siento que son perdón a lo mejor está mal ¿no? pero yo siento que son juegos extra ¿no? o sea no son este ¿cómo se llaman? lo que hemos dicho no son retos no son desafíos es que dentro del juego no hubo dificultad porque de hecho hasta los juegos no es que en modo locura en modo historia ya lo que son Hordas y lo demás ya es otro pedo ok ok bueno pero o sea bueno nada más como para recordar ¿no? que este que tiene o sea nos fueron metiendo porque hubo esa parte de que este otra una lateralidad del modo historia para que tú lo podías seguir jugando el multijugador este tienes el caso hoy en día por ejemplo de que tienes que conseguir los retos o sea como que poco a poco fue el cambio y a lo mejor nosotros los old school como que ya no nos lactan todo eso nos gusta que nos exijan más en el cerebro bueno al menos yo hablo por mí ahí tienes el caso por ejemplo de Oudas ¿no? ese sí o sea te sumerge totalmente a la drama porque no tienes como defenderte pero también la dificultad está cabrona y es híjole no sé si me atrevo a decirme a decir que es 100% puzzle porque si tienes que buscar la salida y tienes ciertas cosas que hacer para poder abrir puertas o poder escapar mucha habilidad mental y obviamente también del juego poder moverte hasta el muñequito este para que no te vean no te descubran creo que al final del día la dificultad de los juegos va a ser dependiendo la exigencia de cada jugador yo creo que va por ahí porque si tú eres muy exigente en eso te vas a buscar un juego que sea sumamente complejo cosa que no sé si hoy en día puedes decir los juegos de hoy en día cuál sería el juego más complejo creo que es una pregunta muy es que hay juegos muy difíciles ¿no? pero habría que ver, habíamos tomado porque no los hemos tomado en cuenta ¿no? por ejemplo yo en mi momento jugué Sekiro Shadows of Twice muy muy difícil ¿no? el otro título que se me fue el nombre que igual era de historia japonesa muy difíciles en el otro rubro ahorita está este juego creo que se llama Elden Ring si no mal recuerdo que es uno de los juegos más recientes y más difíciles no sé si no me recuerdo este marco si se llama así el juego creo que si se llama Elden Ring estamos hablando de juegos difíciles difíciles que vas a morir 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 varias veces hasta que puedas vencer al enemigo ¿no? son juegos como al estilo para que me entiendas poder al estilo Dante's Inferno God of War pero con otra historia y otro personaje vaya para que me entiendas ¿no? pero no han hecho mucho ruido como los juegos de antaño es que son juegos de nicho son juegos más este por la dificultad obviamente yo creo que aquí cabe esa parte de la de la generación yo siento que esta generación le rehúsa a esos retos ¿no? hay muchos chicos que hoy en día se meten a YouTube por ejemplo a ver mis stream a decirme ¿vas a hacer todos los desafíos? no güey o sea yo nomás voy a acabar el juego de peapa y se acabó ¿no? y muchos ya en vez de jugarlo prefieren verlo o sea en vez de aventar ese desafío porque nos ha pasado y eso es chistoso pero como diría un comediante ¿no? es este para ese chiste pero esa anécdota nos ha pasado que nos hemos estresado hemos dicho maldiciones hemos aventado lo digo por mi aventado hasta el control apagar la consola de que intentaste mil y un veces pasar una misión un jefe o un desafío y que dijiste güey ya no puedo ya a la goma ¿no? ¿y qué hacen esos personajes? me imagino que es el mismo reflejo dicen pues no puedo ¿qué hago? pues mejor lo veo ya para que me desgasto ¿no? entonces yo creo que por ahí va la tirada en esta generación a comparación de como era antes como iniciamos en el rincón anterior ¿no? y creo que aquí depende mucho muy bien lo dijiste muy bien poder que depende mucho de los gustos de cada persona en su género de juego al final de cuentas creo que hay que detonar todo este si son válidos los desafíos y los retos secundarios ¿no? ¿cuál ha sido su juego más cabrón que han jugado? para concluir a ver mi crío Fenrir la corona de lo más difícil de lo difícil de toda mi pinche carrera de gamer ¿cuál ha sido el más perro? a ver Fenrir para concluir ¿cuál ha sido el más difícil? bueno lo digo yo creo que el más difícil que he jugado sin lugar a dudas es Battle Twats para mí el más cabrón pero es porque es el que sientes que has muerto más o porque realmente si te costó trabajo si me costó mucho bueno que al final ya creo que va de la mano me costó bastante trabajo y en compañía peor a ver Marcus yo en lo personal este no sé si me escucho como es mi mano tacos de Hungría pero que este por el tema del cual los jefes significación máxima que es una A desde la A hacia arriba los de 3 a 6 par, net o parris mejor dicho parris e inclusive ocupar la habilidad es un para mí ha sido uno de los títulos más difíciles por el jefe final que es la encarnación del diablo que tiene sus fases y obviamente si tiene sus patrones pero es difícil y a mí en lo personal podría comentar otro que es ya se comentó Metal Slug que es un jugador profesional de forma y no pudo pasar a lo madre mía los más difíciles pero más en concreto que porque por la amplia variedad de jefes ese pequeño red es un logro del juego entonces eso es para mí el es lo más difícil ok y para finalizar poder The Kingdom of Fighters cuál de todos es que salió en un putero el que si mal no recuerdo el de mi época fue si no fue el 98 fue el 2000 uno de esos ok pero si me mamaba bien cabrón jugar en mi época de la secundaria a esos títulos pero no era un dolor de huevos la neta o sea yo creo que si lo acabé la neta contando con los dedos de una mano es mucho o sea yo creo que dos, tres veces o sea del principio a fin voy muy tiendo el modo que te enfrentaras con otro cabrón que era más vago que tú te quería decir imposible ¿no? pero o sea el modo historia por si nombrarlo así estaba muy perro aparte que yo también era medio manco para sacar poderes ¿no? pero sí, sí, sí creo que definitivamente ha sido el más perro para mí muy bien muy bien pues bueno chicos esto fue nuestra opinión de los juegos con dificultad y los retos difíciles que están dentro de esos títulos vamos a despedirnos ¿les parece? vámonos ya al diablo pues vale chicos esto fue el encuentro del gamer gracias por acompañarnos estuvo con nosotros mi querido marcus ferry gracias marcus aquí gracias a ustedes vamos a andar espero ya no ausentarme demasiado obviamente la cámara si va a sentar y como ya es una costumbre mía cuídense protegen nos vemos nos vemos salió pues también estuvo con nosotros mi querido poder latino gracias por dar gracias por llegar hasta el final de este episodio y pues bueno yo se puede latino nos vemos en la siguiente banda si les gustó este contenido pues no se olviden hacer todo lo que nos va a decir aquí el nombrecito de acá y si no simple y sencillamente mándanos tu queja tu sugerencia lo que tú quieras en el correo cállese el hocico arroba tus cremitas punto com muy bien yo soy el dracon nos vemos recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para que no nos den like a la hora de jugar yo soy el dracon y nos vemos hasta la próxima y felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y